Bienvenidos al último programa del año de Hagan Lío. ¿Cómo estás, Karo? Muy bien, Chapo. ¿Cómo estás tú? Muy bien. Hoy vinimos a acompañar a los chicos y chicas que están participando en la misión de Navidad organizada por Iglesia Joven Montevideo. Ya quiero ir a divertirnos con los milloneros. Bueno, me encontré acá a cuatro milloneras. ¿Cómo están? Bien. Súper bien. La verdad, eufóricas y felices. Bueno, cuéntenme por qué, porque la gente no entiende esta alegría viendo de afuera. Estamos acá misionando en Paso de la Arena de la Parroquia de Jesús Obrero. ¿Y qué es lo que han vivido fuerte hasta ahora? Y la misericordia de Jesús en nacimiento, preparando el corazoncito para que nazca ese niño en cada uno de nosotros. ¿Y han salido milloneros por las calles? Sí, por todos lados. El Barrio Divino nos han abierto las puertas y hemos salido nosotros más misionados que ellos. Pasan todos los años eso acá, ¿no es cierto? ¿Y vos qué podés decir? Es increíble cómo la gente te abre la puerta a su casa y se dispone a hablar de Jesús. Y es muy lindo ver que Jesús es lo que nos conecta a todos. Muchas gracias, chicas. Gracias. ¿Estás grabando? Acá estoy bendito entre todas las mujeres. ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Antes que me caiga. ¿Cómo están viviendo estos días de misión? Lo máximo, copado. Lindo el color de las remeras, ¿eh? Sí. Un poco incómodo de entrevistar acá. Tenemos un juego para hacerles que es el Yo Nunca. ¿Lo han jugado una vez? Vamos a empezar contigo. ¿Tu nombre? Josefina. Josefina. Yo Nunca... Mirá cómo arranca el juego. Yo Nunca me dormí en una adoración. Eso es de buena cristiana. Hay que reconocer los pecados. Sí. ¿Vamos con otro? Vamos contigo. ¿Tu nombre? Magdalena. Magdalena. A ver. Este está bueno también. Yo Nunca inventé una excusa para no salir a misionar. No, salí hoy. Hoy salí. Hoy salí. ¿Por algo te acusan? Hoy subí al auto porque tenía el pesebre. Tenía el pesebre. Hoy, pero otros días te ha pasado. Porque este juego es para otras misiones también. A misionar no me acuerdo, pero alguna charlita, alguna adoración. Y sí, obvio, que te ve la cabeza, que estás enferma. Algo, algo de eso, papá. No, 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 no. Están acusando tus compañeras. Sí, me están pegando de atrás. Ella acá me está insistiendo que quiere un Yo Nunca. ¿Cómo andás? Todo bien. ¿Tu nombre? María Elena. María Elena. No Fuseneco. No, 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 no. Ustedes como María Elena Fuseneco. Capaz que los ustedes son más jóvenes. Hijos, no, no. Bien, bien, bien. ¿Sabe quién es? Bueno, mirá la que te tocó, María Elena. La tercera te tocó. A ver. Yo nunca me enamoré en una misión. En una misión, no. En la iglesia sí, pero en una misión no. Esta es mi primera misión. Entonces, esta es la primera misión, pero no, no me... En dos días no te enamoraste de nadie. No, 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 no. Por suerte, no. Enrique, una pregunta. Estamos jugando de Yo Nunca, ¿está? ¿Vos? ¿Yo nunca tuve vergüenza de salir a millonar? No tuve vergüenza de salir a millonar. Muy bien. ¿Y por qué no tuviste vergüenza? Contá. Porque es la voluntad de Dios. Tomá para vos. Te remerecés una estrellita misionera. Me complicó. Que Dios te bendiga. Bueno, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo te llamás? Paula. ¿De qué país venís? Yo vengo de México. ¡Viva México! ¿Y cómo se te dio por venir a esta misión? Pues, conozco a las hermanas de María Estela Matutina, que estaban en México y pues me invitaron a Uruguay, a su convento. Y ya están hace poco acá, ¿no? Sí, hace como un año y medio. Qué bueno. ¿Estás contenta? Sí, muy feliz. ¿Empezaste la misión desde cero acá? Sí. Perfecto. Bueno, te vamos a invitar a jugar un juego que se llama Yo Nunca, ¿está? Ok, ok. Entonces te tocó. Yo nunca dormí siesta en una misión. Sí, sí, lo he hecho. Muy bien. ¿Sos así de que te cansás? Sí, te cansás mucho. Sí. ¿Es tu primer misión esta? En otro país, sí. Muy bueno. Muy bienvenida. Muy bienvenida. Gracias. Bueno, estoy acá con una gran misionera, Fátima Gutiérrez. ¿Cómo estás, Fátima? Bien, muy bien. Gracias. Bueno, Fátima, una pregunta. Estamos jugando al Yo Nunca. Dale. Una pregunta. Yo nunca saqué comida de la cocina escondidas en una misión. Bueno, los chocolates no opinan lo mismo. Estoy segura. ¿Alguna vez te hiciste una escapadita? Puede ser. Yo sabía. Gracias. No te ganaste estrella, ni ahí. No da eso. Patrick, una pregunta. Estamos jugando al Yo Nunca. Yo nunca me insolé en una misión. Pa, ayer me insolé, pero... ¿Me insolaste? Estuvo durísimo, sí, sí. A ver, sacate el gorro. Pa, aparte sos bien blanquillo. Pa, sí, sí. Pero... Pero no, era de día, después de noche ya estaba bien. Me puse unas cremas ahí. ¿Te dolió un poquito? No, no. Un poco la cabeza nomás, pero bien. Pero valió la pena. Sí, obvio. ¿Estás contento en esta misión? Pa, muy contento. La verdad que pasamos muy bien, sí. ¿Es la primera? Primera, sí, sí. ¿Y qué te vas llevando hasta ahora? O sea, la alegría que hay en la gente es lo que más me llevo. Tipo, ayudar a los demás, entre nosotros. Aunque yo no conocía a casi nadie de acá y... O sea, se nota que hay algo en común entre todos, que está Dios, Jesús ahí en el medio. Y charlamos entre todos como si fuéramos amigos de toda la vida. Está salado. Se re nota que el reino de Dios está acá mal. Salado. En todos, adentro de cada uno se re nota. Y así vivimos el cierre de la misión de Iglesia Joven Montevideo. Les agradecemos a todos los chicos y las chicas por recibirnos esta tarde. Me encanta venir a esta misión porque nos llenamos de la alegría de los jóvenes para recibir a Jesús en esta Navidad. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos un año más en Haga Lío. Nos vamos a reencontrar en enero de 2024 para hacer juntos más Haga Lío.